Dilshah, te necesitaba, te pidió ayuda, te suplicó, te suplicó y a ti no te importó. Hoy en Erkai... Dígame la verdad, ¿quién disparó? Es una mujer despiadada que solamente sabe mentir. Vaya a embacar sus cosas, porque hay un auto que está esperándola afuera. A Mehmet Aslanbey lo maté yo. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.